Caos Ya no sufras mas Ella deja de llorar Ya muy pronto encontraras El amor de tu vida Ya no sufras mas Mi corazón No acabaras todo el dolor Otro corazón encontraras Que te sepa mas Te recuerdas Si te tratas mal El amor a él nunca vendrá Y su corazón reincortar Solo sufrirás Y quiero hacer mención Agradeciéndole Al amigo Alex Y al amigo Johnny Grupo Macao, muchas gracias muchachos Para hacer este bonito tema Se llama, no sufras mas Colaboración con Grupo Macao Y vamos a bailar Y vamos a gozar Guepa, guepa Sabor, sabor Caos, el principio del sabor Ya no sufras mas Mi amor En amor busca un querer Que te pueda comprender Poco a poco Poco a poco Borrará Los besos Que dejo en tu piel Ya no sufras mas Ya no sufras mas Mi corazón pronto Acatará todo el dolor Otro corazón encontrará Que te sepa mas Y recuerda Y recuerda Si te trata mal El amor a él nunca vendrá Y su corazón rechazará Solo sufrirás Ya no sufras mas Mi corazón pronto Acatará todo el dolor Otro corazón encontrará Que te sepa mas Y recuerda Y recuerda Si te trata mal El amor a él nunca vendrá Y su corazón rechazará Solo sufrirá Y dice Tiene el sabor Sabor Jaime Guzmán Solidero 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 Para la gente que está escuchando Que están esta noche, esta tarde ¡Gracias!